Para el Ecuador, el desarrollo y los derechos humanos son los ejes fundamentales de una política migratoria que permite abordar la multidimensionalidad del hecho migratorio, sus oportunidades y desafíos, entre estos las vulnerabilidades de los migrantes originados por las deficiencias estructurales y la propia naturaleza de los grupos sociales y humanos que protagonizan el hecho migratorio en entornos cada vez más complejos e incluso hostiles, el desafío planteado por el Ecuador al mundo es que se reconozca el aporte cultural, social y económico de las personas migrantes y refugiados en las sociedades de destino, contribuyendo así a la creación de más puentes y menos muros. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, a adoptarse el próximo año, será posible mediante la unidad de integración internacional con el objetivo de lograr un compromiso concreto que garantice la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes con énfasis en los derechos de las mujeres y de los niños y niñas, así como la inclusión, integración, recuperación y fortalecimiento de sus capacidades en los países de origen, tránsito y destino. Y para ello, el Ecuador considera que los actores claves incluyen a las comunidades locales, en especial en los gobiernos autónomos descentralizados. La integración e inclusión social de las personas migrantes debe formar parte de un proceso de doble vía entre las sociedades de acogida y las personas migrantes, por lo que el fomento de programas de integración, en los que se destaque la valoración de la diversidad y el respeto a los valores y las normas vigentes de los países de acogida, desempeñan un papel fundamental. Los programas de integración, además, deben considerar las necesidades diferenciadas de las personas migrantes. Las dimensiones económica, jurídica, social, cultural y religiosa de la integración también son otro elemento fundamental que debe tomarse como referencia a la hora de formular las políticas migratorias. Y un aspecto de significativa relevancia constituye, sin duda, el diseño e implementación de políticas, planes y programas destinados a acoger a la migración de retorno, sobre la cual el Ecuador tiene valiosas experiencias a compartir, en especial en el fomento de proyectos empresariales y emprendimientos generadores de empleos dignos. Desde esta perspectiva, el Ecuador sostiene como política pública que ningún ser humano es considerado ilegal ni discriminado por su condición migratoria. Reconocemos que las personas tienen el derecho a migrar y a las personas en situación de movilidad humana como sujetos de derechos. Valoramos el papel del sector privado en la dinámica migratoria, en particular en el fomento de la cohesión social y los procesos de integración. El sector privado tiene la obligación de respetar los derechos de las personas migrantes y las normas laborales vigentes y deben comprometerse a fomentar y aplicar prácticas no discriminatorias. Es fundamental fomentar la igualdad en el mercado laboral. El Ecuador, como Estado parte de los más importantes tratados de derechos humanos, ha armonizado su legislación nacional con los estándares internacionales y acaba de aprobar una nueva ley orgánica de movilidad humana en la que se garantiza la igualdad de derechos y deberes a los ecuatorianos e inmigrantes en el territorio nacional y con la cual se eleva normativa las políticas públicas de la Constitución de la República que, estimo, es un referente mundial en el enfoque de los derechos humanos y la naturaleza. De igual manera, su artículo 167 consigna que todas las entidades del sector público, de todos los niveles de gobierno, incluirán el enfoque de movilidad humana en las políticas, planes, programas, proyectos y servicios. Un mandato inobjetable. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada nos ofrece un momento histórico idóneo para rediseñar la gobernanza migratoria mundial basada en principios y políticas de inclusión e igualdad de derechos cuyos ejes deben ser la no criminalización de las personas migrantes, la valoración de los aportes positivos de las personas migrantes en los países de origen y destino y la prevención y abordaje de la xenofobia y otras formas de intolerancia y discriminación. Muchas gracias, señoras y señores.